Hola que tal amigos, bienvenidos a todos los de Garantula Estudar, en esta ocasión como pueden ver vamos a hacer el primer unboxing del canal, espero que les guste, nos vamos a ver, vamos a darle Un momento verán, creo que Un momento verán Un momento verán, vamos a ver, vamos a ver Según yo los pedí adultos, pero vamos a ver Creo que no me hayan escuchado Bueno, saben que pienso, pienso que me los mandó más pequeños de lo que son Según yo le dije que adultos, pero a lo mejor no me los mandó adultos, a lo mejor me los mandó juveniles ¿Están, se ven? Primero Aquí está, no sé Ah, perdón, no lo ven Perdón, lo siento Aquí está, el primero Aquí está el segundo Perdón 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 Ah, mi regalo me mandó Ya veros Ya vieron que tengo escorpiones, un enrayo y un macho Ya tengo sus respectivos hoppers Los escorpiones que te dicen son escorpiones Hatchi, Getschi, Edmodemus Getschi o algo así Pues vamos a ponerlos ahí adentro para que no seamos como vayan a reaccionar Voy a mover la cámara Aquí está la pecera Voy a mover la cámara Ahí está la pecera Es bastante grande Pensé que me iba a enviar adultos Bueno, no sé Me los envié a adultos Que es muy pequeño Pero igual pues no se pueden quedar aquí en esta casa Perdón porque estoy moviendo la cámara mucho Pero es que tengo que mover las patitas De donde está el celular De la base Ahí está Así que primero Y se agarro un Un poco sencillo para ahí Listo Listo Si bien partes así es veías Así que se mueve la cámara Entonces no tengo que editar Vamos a abrir el primero Espero que no me pique Vamos a abrir la cámara Vamos a abrir la cámara Ya parece que ya se quiere salir Oh, si llegó vivo Wow, si me lo envió a adultos No, pensé Wow, soy un padre Son dos escorpiones Que son los aerodemos O aerodemos O aerodemos Que, que, si Oh, ahí está Oh, está bien padre Amigo Pensé que no iba a estar tan padre Perdón Eh, con la cámara Todavía no estoy Muy bueno con ella Ok Estos escorpiones, amigos Son escorpiones que les gusta hacer magregueras Porque estoy muy fuertes Estos escorpiones, amigos Como verán En unos videos Como ya se cavaron Incluso, si puedo A lo mejor hoy Grabo otro video A ver si Para cuando ya regrese Se cavaron algo Como pueden ver Pocita grande, miren Mide como unos 10 centímetros A lo mejor Wow, está bien padre Ojalá pudieran verlo ustedes Está súper, súper chido La verdad No No Creo que Esto es Eh Macho Espera A ver La verdad Yo no sé Sobre este simbolito Quiso ponerme a gustar Pero Ahí está Súper radio Pues bueno Vamos a proseguir Con el otro Estos escorpiones Estos escorpiones no son Venenosos Como en el chavo Ehm Pero No quiero Agarrarlo Porque Ahorita Voy a ir para el trabajo Y va a decir que me pique Y luego Está súper, súper padre Lo bueno es que Primero un botte Vamos con el otro Vamos a dejar este trabajo Este Este es el segundo serrario De 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 Amos No me acuerdo de hablar muy bien Como se Cual es el nombre Ahí está Ehm Así que el segundo Espero que también llegue vivo Ehm 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 Ahora lo voy a pasar Ahí está en escorpión Ahí está en escorpión Ahí está en escorpión Ahí está en escorpión Si ya viene investigado Y todo A lo mejor Si Empieza a distinguir Cuál es el máximo En la Pero como pueden ver Está bien Para el Pues bueno Pues bueno Este fue el video de hoy Estas son las dos Exquisiciones Ya les voy a poner bien el nombre Ehm De la escorpión En el En el canal En el video Y Pues ya Si quieren También les voy a poner El Al vato al que se lo compré Para que Si quieren comprar Pues les compren Por ejemplo si Estuvo bien Siendo los dos vivos Y aparte me dio un regalo Y Pues ya bueno Vamos a ver que pasa Ya son adultos Así que Seguramente va a haber Un apareamiento Por ahí Y a lo mejor Una estrella Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y Pues bueno Nos vemos Hasta luego amigos